hola hola renovadores raúl ha pasado mucho tiempo que sea casi 6 8 meses casi un año que no ha puesto contenido más un año que no ponía contenido estaba trabajando ya que tengo otro canal que se llama todo sobre pesca un canal de pesca dedicado tiempo y dejado a ustedes pero bueno hemos empezado todo el tema del cobi fue un año muy difícil para raúl de todo sobre pesca raúl de la compañía de construcción que tengo un edificio acá cerca en la playa entonces quería estamos renovando apartamentos ahora varios edificaciones igual que varios procesos como diferentes cosas que hemos hecho entonces quería como darle consejo este vídeo hoy sería como el tema de a la hora de cubrir los pisos cuando están renovando bien importante cubrirlo para que no lo vayan a dañar en este caso ve estamos usando esta este material se llama round board entonces se le pone ahí estamos cubriendo todo el piso se cubre todo el piso como están viendo se cubre se le poneteis para los lados para que el material que sale el carretillo que va a pasar no vaya a dañar la alfombra porque si no te estarían cobrando eso entonces entonces un momentico entonces aquí tengo otro amigo que igual es importante tener los permisos por acá y aquí cubrimos y vamos camino hacia el apartamento bien importante siempre cubrir cuando estás trabajando para no molestar a los demás en el raúl raúl bueno ya sabes sabes como a la hora que vas a renovar una propiedad siempre es bien 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 importante que trates de cubrir si en caso otros pasillos siempre igual si en caso que te encuentres alguna marca en el piso que se va a la hora de cubrir siempre documentarlo para que no vayas a tener problemas un perrito hizo de la suya aquí y el dueño no limpio bueno seguimos vamos hacia el apartamento ve como estamos chequeando todo va quedando y vamos siempre las uniones con el tape siempre las uniones para que no haya casualidad de ningún tipo y siempre se cubre todo para poder entrar aquí tenemos todos los permisos para poder trabajar y todo está con los permisos que lleva aquí tenemos que van cubriendo el área porque al final esa alfombra se va a quitar pero se mantiene se cubre así 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 entonces espérate y acá tenemos acá se ha sacado el permiso para poder renovar este baño oh espérame hola hola dígame hola 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 bueno me están llamando acá como están viendo me están llamando que me están traiendo los materiales para el cemento para poner las losas y demás demás el tema es que a la hora de demoler siempre tengan cuidado siempre bien bien importante que tengan cuidado cuando por ejemplo cuando van a demoler ese tipo de tuberías que se van a encontrar tus notificaciones el tema de más de 40 años de estas propiedades entonces esta llave es importante la usa nueva esta vez resistente las quité y la puse nueva para evitar salidero porque siempre es típico que pase eso entonces eso es para respirar y de la llave caliente y fría como también mira ese deterioro de la temperatura caliente y este frío entonces todo es cobre como están viendo aquí y este es decir rojo esto es duro con guaya entonces que ya cuando va a pasar todo este proceso que atrás es quitar todo eso que están viendo ahí tomemos leerlo y ponerlo nuevo entonces ya ha vinieron los plomeros pusieron la la llave está todo ya como yo en orden entonces también se ponen a cubrir cuando vayan a trabajar aquí hay que cubrir todo esto y mira lo que tiene la latina al final aquí se dañó un poquitico pero como esta pieza va a caer sobre acá todo esto ha cubierto y nadie lo va a ver siempre contamos estas cosas siempre en removerse porque todas esas cosas que dan gusta y no hay problema de ningún tipo entonces así tienen una idea ve esta es la válvula que estas cosas hay que quitarla y ponerlo como están viendo estamos poniendo nuevo se están poniendo nuevo paquete se quita y se pone el nuevo la tubería no tiene problema y aquí se pone la la base el baño que se pone eso que está bien para cubrirlo para que no vaya a pasar para el otro lado entonces una vez que eso ponemos el piso y nuestra pared va a ir acá entonces son las cosas que quería recomendaciones cuando va a hacer una remodelación en un baño o un apartamento entonces específicamente tiene que estar pensando en todas las etapas y el tema que no va a haber el siguiente con el tema del agua bien importante y ahí está todo cerrado ya que la válvula por acá tiene una manera como cerrarlo y evidentemente no no hay escape de que se vayan por ningún lado por eso te digo bien 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 importante cuando va a ser la recuperación en un baño se quiera el capilla en todas las cosas como también de mi capilla para que no vaya así nada salieron capa esto a menos ya está un sonido y espero con sistema viejo cambiamos todo y estamos tranquilos y seguros de que no hay casualidad y se quiera en todas las tuberías cuando estamos haciendo la quitando el el recubrimiento acá en los Estados Unidos se utiliza mucho hacer ese tipo de recubrimiento quitar con mucho cuidado para que no vaya la teoría para ahora cuando vas a ponerla nueva no vaya problema así que nada si te ha gustado el vídeo dale like comparte en la red social y seguir haciendo recomendaciones de renovaciones que estamos haciendo así que verán mucho ya que ahora estamos haciendo esta renovación en este apartamento acá en la playa estaremos después tenemos una fábrica que estamos haciendo de cristales de vidrio estamos haciendo esa fábrica también y tenemos varias otras propiedades que vamos a estar en el proceso de remodelación de más así que estarán viendo más consejos que estaré dando en temas de remodelaciones de apartamentos y en fábrica que estaremos haciendo todos los principios básicos que están siguiendo así que así que vamos que esto está violento así que esto es en vivo todo color bueno ya saben así que nada renovadores así que si te ha gustado el vídeo dale like comparte en las redes sociales en el canal encontrarás muchas recomendaciones que doy para el tema de la construcción y remodelación así que nada me despido de este baño pronto pronto te estarán otro vídeo vea como quedaron terminados así que están viendo una idea de cómo quedó como estaba anteriormente ya después cuando lo terminamos termine ya estarán viendo así que se le quiere saluditos saluditos y nos vemos un próximo vídeo